Vamos al capítulo de preguntas. Vamos al capítulo de preguntas. Tenemos muchas preguntas acá. Después le comento a algunas personas, ahí vi algunos amigos que están preguntando, algunos que tienen a lo mejor baja conectividad. Les cuento que sí, quédese tranquilo, queda todo grabado en HD, así que usted después lo puede ver en diferido e intercambiar. Agradecerle de nuevo, ahora ya hay más o menos 475 personas porque se fueron incorporando más. Y empezar con las preguntas, así que háganos llegar preguntas. Yo voy a arrancar con una que tiene que ver un poco con China y un poco también con el manejo, porque vos, Patricio, destacabas bien el tema, no es por tema basura porque nos va a traer problemas a todos. Y me parece que no es solo con respecto al germoplasma. Acá hay una pregunta muy buena que dice, ¿qué pasa con el tema del sorgo de Alepo? ¿Cuál es el rechazo si los detectan en los embarques? Porque dice, muchas veces es difícil de separar y esto puede afectar bastante, digamos, a lo mejor o no, a la calidad o eso. Tiene que ver un poco con lo que vos planteabas. Sí, yo lo mencioné y fíjese que se capide el tema del Alepo, porque claramente para mí es la principal barrera que los chinos han puesto. El tema de ser libre de sorgo Alepo no es un nivel de concentración de Alepo, sino libre de Alepo. El Alepo igualmente se puede tratar, en ciertas zonas es un factor más importante a tener en cuenta, en otras zonas es más manejable. El factor a tener en cuenta siempre es la presencia de Alepo previamente en lotes. Si ya tenemos Alepo de rizoma, directamente ahí ya sabemos que ese sorgo no va a poder ir a China, con lo cual no significa que no se pueda vender, pero sí no va a poder ir a China, porque va a ser difícil de controlar. El de, en cambio, los lotes que vienen bien manejados, o que vienen de rotación de soja, de mayor soja, es muy probable que no tengamos ese problema. Y segundo, lo que puede llegar a aparecer en el campo, durante el ciclo, si ya tenés un lote que no tenga alta infestación previamente, y como dijo Federico, manejado bien con herbicidas y tratada de las semillas, que te permite usar ciertos herbicidas que te dan residualidad, con eso vas a llegar a un lote prácticamente limpio de cosecha. Si no llegás a tener un lote limpio de cosecha, la única que te queda es ser más exigente con la regulación de la máquina, con el tema de abertura de zarandas, con el tema del uso del viento en la cosechadora, y si esa tercer barrera no llega a ser superada, porque seguimos teniendo, la única que queda, si queremos participar en el mercado de China, es pasarlo por una especie de prelimpieza, y ahí sí ya no debería haber problemas. Pero si uno trata de hacer lote limpio, manejo bien de herbicidas, buena regulación de cosechadora, y tener un acopio como por las dudas, si llega a haber un problema, con eso no deberíamos tener problemas, Ricardo, de Sorgo. Perfecto. Nos vamos a otra provincia. Esta seguramente debe ser una colega, Analia Manila, de Inta, de Inta Oliveros, en Santa Fe. Dice, y esta tiene que ver un poquito para ustedes, Federico y Martín, ¿no? A lo mejor podés arrancar vos, Martín, porque dice, ¿se puede levantar más el techo productivo del Sorgo? ¿Qué tecnologías se podrían aplicar teniendo en cuenta que el promedio es de alrededor de 6.500 kilos? Y acá, me parece que hay, por eso decía dos cosas, ¿no? Una, lo que yo decía al principio, es cómo está influyendo otra calidad de selección, otra presión de selección, a lo mejor incorporación de germoplasma nuevo, que esto ha cambiado mucho, y la otra, por ahí después, para vos, Federico, es algunos aspectos de manejo, de repente, como hablaste algo de densidades y eso, que no pudiera afinar más. Sí, el potencial del Sorgo es mucho más alto. Es dos veces y media lo que mencionaba aquí la colega. O sea que tenemos el potencial y tenemos posibilidades de mejorarlo fitotécnicamente. Es decir, lo que después tenemos que dar son las condiciones para que se exprese eso. Aparte, estamos aplicando nuevas herramientas, lo que yo decía al final de la charla, el convenio es decir, ya el fitomejoramiento tradicional que yo hice en los comienzos de mi carrera, está siendo soportado ahora por la biotecnología, la biotecnología principalmente de marcadores. Es decir, con la selección genotípica, con la caracterización genotípica de los órbos, vamos a poder avanzar mucho más rápido en muchos aspectos. Y en ellos, hacia el rinde. Sí, me gustaría aclarar que tenemos muy buenos resultados de rendimiento en Sorgo, hay un muy buen potencial, pero ese promedio que nosotros estamos manejando, ustedes piensen que en realidad son sorgos que no están en las condiciones ideales de producción. porque generalmente el sorgo siempre va al lote más bajo, al más pobre, porque nosotros tenemos un lote que tiene un bajo, y decimos, bueno, ahí va un sorgo. Entonces, me gustaría que empezáramos a manejar el sorgo realmente bien, en los lotes, en buenos campos, y yo creo que ahí vamos a empezar a ver realmente el rendimiento. Yo creo, un problema muy importante que hay en Sorgo es el control de malezas, y eso es muy importante, o la densidad de siembra también. Yo creo que falta desde nosotros aumentar la información y capacitar a los productores como para poder aumentar ese potencial. El potencial está, falta manejo para llegar a esos potenciales, y como dice Martín, obviamente esto a futuro va a seguir mejorando. Voy a hacer otra pregunta que tiene una combinación con Patricio desde lo económico y con Federico desde lo que tiene que ver con manejo. Y dice, la pregunta está muy buena, viene justamente de San Gerónimo Sur, de Santa Fe, de Luciano, y dice, cuando se compara, cuando se hace una comparación de un resultado económico entre un sorgo y una soja, ¿se está teniendo en cuenta la mayor demanda de cultivos de uno versus el otro? Porque acá hablamos bastante, por ahí, de nitrógeno, de fósforo, etc., sabemos que la soja lleva su mochilita, ¿no? O eventualmente, claro, alguno dirá, mirá, si no lo estás aportando, no tenés rendimiento, o estás utilizando, digamos, como Patrimonio Suelo, ¿no? Por ahí desde lo agronómico, ¿no? Una diferenciación por ahí de extracción, ¿no? Yo no sé si la pregunta venía planteada de los márgenes brutos. Plantea algo de la parte más técnica, de cuánto demandan de nutrientes un cultivo y otro, y si ellos pueden explicarlo. Hay una sensación que de la parte, justamente, por ahí nutrientes, pues además de todo, como que, bueno, por ahí la soja, porque ya trae su propio nitrógeno. Pero a su vez la soja, hoy, para hacerla bien, requeriría mucho más fósforo que uno le está incorporando también, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Yo creo que también eso se está dando en el sorbo, porque las fertilizaciones que nosotros estamos recomendando tampoco se están dando en el sorbo. Esto va con la pregunta anterior, que por eso también afecta el rendimiento. Pero sí, yo creo que el sorbo, una de las ventajas que tiene también es el retorno que está dando. No sé si tú vienes enfocado en la pregunta, pero... No, 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 está bien, está bien. Yo creo que lo que se va a hacer... El contenido de carbono que le está dando al suelo también es importante. Muy importante, y no olvidemos que el sorbo necesita más fósforo, porque el fósforo se lo llevó la soja. Claro, claro, exactamente, sí, sí, cuando no hay reposición. Yo creo que a lo mejor me da la enseñanza, después vemos los números, ¿no? Porque a veces la gente que hace márgenes brutos, es cierto, yo creo que esto lo hacía Santinelli cuando decía, que era un capo haciendo margen bruto como modelo de decisión, decía, a veces lo que no hacemos los márgenes brutos es incorporarle la tasa de extracción cuando no tenés reposición de nutrientes. Dicen, no, vos la hacés muy fácil así, pero después está la tasa de extracción. Pero también es cierto que uno en ese balance en la extracción tiene que incorporar captura de carbono, tiene que incorporar rastrojo, y me parece que además es como esos balances, ¿no? Permíteme que me meta, Patricio, pero me parece que es como esos balances de una empresa que vos decís, no podés mirar un año o el otro, hay que mirar la media. Nos hemos olvidado de planificar y poner los huevos en distintas canastas, y al hacer monocultivo estamos comparando peras con manzanas, ¿no? Por eso arranqué, más después del Congreso de Aprecid, que fue un congreso puramente de sustentabilidad del sistema, de entender que más allá de la sustentabilidad económica que tenemos que buscar, tenemos que buscar la sustentabilidad ecológica, llamémosle, que los sistemas de los campos están muy frágiles, entonces a la rentabilidad que vos mencionaste, que tiene el sorbo y que es muy competitivo, tenemos que agregar la rentabilidad en términos de ecosistema que aporta el sorbo, ¿no? Bien, acá viene José, José es de La Colina, sur de Buenos Aires, y hizo dos preguntas en el camino, ¿no? Y está muy buena, y hay otra también relacionada con esto, que es el rol del sorbo en el sudeste, y después, ¿qué hago con el sorbo? ¿No? O sea, ¿por qué canal lo comercializo? Bueno, pero ahí es importante mencionar, dentro de la presentación que yo hice, la última filmina que mostré, que nosotros hoy, la empresa tiene convenios exclusivos con distintos exportadores que permiten al productor, en el caso del sudeste, entregar en Quequén, en Necochea, es decir, que en cosecha puede entregar en Necochea, en una copia donde tenemos un convenio, con la posibilidad de entregar en puerta en Quequén. Esa posibilidad es única, no está abierta, es exclusiva para la empresa, pero obviamente la empresa viene trabajando con exportadores, se llama de siete meses, es un trabajo arduo que se hizo, pero hoy está abierto, o sea, que en la zona del sudeste no tiene que pensar entregar en Rosario, no tiene que pensar entregar ni siquiera en Bahía Blanca, tiene ahí en Necochea, a 100 kilómetros, 120 kilómetros, con lo cual es una oportunidad, y es más, ya hay muchas empresas, muchos productores están cerrando convenios, nosotros hoy ya tenemos no solo la posibilidad de entrega, sino la posibilidad de decirle al productor, tenés este precio disponible, si te gusta, podés cerrar el contrato, es decir, porque el contrato, obviamente, hay un volumen de toneladas, a fijar, una vez que se cubre ese cupo, hay que ver si después se abre más, pero hay que aprovecharlo mientras esté esa posibilidad, ¿no? Les cambio la geografía, nos vamos a Catamarca, vienen de todos lados las preguntas, ¿no? Y acá Francisco Villalobo, de INTEA Sociedad Anónima en Catamarca, dice, bueno, les manda saludos a ustedes, y dice, ¿cómo estamos para la zona del NOA? Específicamente, bueno, él habla del sur de Tucumán, hay datos, hay ensayos, cómo se comporta agronómicamente, por ahí a lo mejor, si vos te animás primero, Federico, ¿querés contar algo? ¿Hay ensayos? ¿Cómo están ustedes en el equipo? Bueno, nosotros tenemos sorgos que están andando muy bien, hoy Martín lo presentó, el 60T es un material granífero que anda bárbaro en el norte, nosotros tenemos ensayos desde, nos vamos desde Tucumán hasta Misiones, digamos, el sorgo la verdad que tiene una adaptabilidad increíble, se adapta muy bien a esas zonas, hay también sorgos, tenés sorgos cileros, forrajeros, la verdad que estamos con toda la cartera para el norte, y por suerte con muy buenos rendimientos, y muy buena adaptabilidad. Te sigo con otra, Fede, y acá nos preguntan si, esta viene de Miguel Ángel, es de San Nicolás, Buenos Aires, y dice, si hay registros de fitotoxicidad, con clorpirifose en sorgo, ¿hay algún dato? ¿Ustedes lo vieron? Bueno, nosotros tenemos, lo hemos visto a campo, yo la verdad no me animaría a hablar sobre datos, pero hemos visto datos en campo, que con concentraciones mayores de un litro de clorpirifose, si se le ha visto toxicidad en hoja, que se ve manchado el sorgo, pero bueno, estamos hablando de concentraciones muy altas, ¿no? Acumulado, indeterminadas condiciones con mucho calor, mucha insolación, que normalmente no llegan a afectar el rendimiento, eso es importante aclararlo. Además de granífero, hay gente que nos mete en el mundo de la producción de carne, ¿no? Y entonces, bueno, viene acá una de Santa Fe, Martín, que nos pregunta, dice, ¿qué hibrios recomendaría para pastoreo directo en la zona centro de Santa Fe? ¿Cuáles son los sorgos? Y si hay sorgos azucarados, Martín. Sí, sorgos azucarados hay, los que tenemos azucarados no son para pastoreo directo específicamente, tenemos el padrillo y el matrero, sí tenemos para pastoreo directo una variedad, es decir, tenemos un sorgo como el talero, que es un sorgo de pastoreo convencional, pero con un alto crecimiento inicial, o sea que podría ser complementado después con un sorgo como el facón, que es fotosensitivo y que le va a permitir un manejo adecuado para que no se le pase el pastoreo. Y ahora lo estamos complementando con una línea de nervadura marrón, BMR, donde tenemos un sorgo fotosensitivo, semejante al facón, con mayor digestibilidad de fibra por menor contenido de lignina. Bueno, acá te pregunta Walter, que es de rojas, y pregunta justamente Salto, ustedes tienen el criadero ahí en GAN, así que están ahí nomás, ¿no? Dice, teniendo en cuenta que estamos en un año niño, ayer vino una climatóloga, que te digo hoy salió, está top en la nota de agrositio, la presidenta del Centro Argentino de Climatólogos, y qué sé yo, dijo, señores, miró a la cámara y dijo, se viene el niño más fuerte y más agresivo de los últimos 50 años, claro, le metí ese título y dice, es que la nota trepó como loco, ¿no? Pero, bueno, hay algunos viejos agrónomos que dicen, los años que fueron niños tuvimos rendimientos espectaculares, claro, hay que ver que no te agarres justo todo el niño junto, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta que estamos en un año niño, es viable en rojas un rinde de 120 quintales en maíz, pone, y posiblemente unos 42, 45 quintales en soja, yo creo que una zona como esa, si te pones un poco más de tuco, capaz que hasta más de 42, 45, ¿no? Pero bueno, ¿y cuál es la recomendación para hacer un sobrco rentable en esta zona? A ver, se la dejo picando, ¿quién agarra la agua a tu mano? En un ambiente, claramente, que de alto potencial que estamos hablando, de 12.000 kilos de maíz, o 4.500 kilos de soja, el sorgo tiene un potencial que supera ampliamente los 8.000 kilos, que yo mencioné como tenuamente, estamos hablando de un potencial que si vos hablás de un cultivo bien fertilizado, y seleccionás un ambiente parejo al maíz, estamos hablando de arriba de los 10.000 kilos, fácil. Lo bueno que vas a tener con sorgo, ya no solo que tener en cuenta la rentabilidad, sino también lo que vas a tener que poner por hectárea. En sorgo, financieramente, vos por hectárea ponés menos plata que en otros cultivos, y eso, quiera o no, al momento de hacer los pascolitos, es importante. Pero el potencial está, el manejo que nosotros hacemos en esa zona, si vos querés estar arriba de los 11.000 o 12.000 kilos, tenés que estar en 200 kilos de uria. Si vos querés estar cerca de los 10.000, tenés que estar no menos 150 kilos de uria, y así sucesivamente. Tenés que fertilizar. No vas a fertilizar como un maíz, para 10.000 kilos de maíz, tenés que estar en 240 kilos de uria, pero tenés que fertilizar. Y yo creo que es un año para mostrar potenciales. Nosotros dentro de una comisión que se está haciendo para el Congreso de Sorgo, el año que viene, se va justamente a hacer como plots, en distintas partes del país, para mostrar que el sorgo, los potenciales de sorgo, que sí que van a estar auditados, y nos vamos a mostrar que el sorgo tiene alto potencial de rendimiento. Nosotros a nivel de productor en esa zona, hemos superado varias veces los 10.000 kilos. Sí, Federico ha mostrado datos de 12.000 kilos. Así que sí hay que tener en cuenta que tenemos que tener un soporte fosforado bueno, y elegir el cultivo que más se adecue a la zona. Es decir, yo pensaría en un círculo completo, adaptado a esa zona, por ejemplo, el 62T. Sí, a mí me sorprendiste cuando dijiste así directo, ¿no? Yo le digo a la colega que decía 6.500, le digo 2.5. O sea, que la cuenta rápida daba como 17 toneladas por hectárea, ¿no? Se han logrado, en parcelas experimentales se logró esos rendimientos. Bueno, nos vamos a la pampa, realico. Acá hay un colega, Diego Navarro, que dice, clorpirifos y la residualidad pensando, hay mucho de clorpirifos, ¿eh? La residualidad pensando justamente en este mercado chino, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿El clorpirifos? Sí. No, no, no hay problema. No hay problema. Los problemas, las restricciones son, hay 22 malezas y 3 hongos. Yo ya te dije, no hay ningún problema de, obviamente, hay que tener eso, si, no sé bien las normas de SENASA que exige, pero, de libres de tal, tal vez aún pesticida, pero, no es que el protocolo de China tenga un libre de tal insecticida, neuroicida, nada. Eso no hay nada. Debe ser que en grano no quede de repente, por supuesto, como... No sé por eso ya más de normas de comercialización, pero, recuérdense que los principales son las 22 malezas, de las cuales el sorgo es la más, la lepo es la más importante, y de los hongos, para mí el más importante es el ergot, que se puede aparecer cuando siempre son o muy tardías, o cuando tenés un estrés muy puntual, previo a florección, en lugares donde hace mucho frío, por ahí. Cuando uno llega a este estadio, después de una hora y veinte de hablar, y empieza a contar sobre los productos y todo, puede pasar, o que la audiencia baje o que la audiencia suba, ¿no? Pero acá ocurre algo, aumentó la audiencia, pero además ocurre otro fenómeno que es mágico dentro de esto, por lo menos para los que trabajamos, ¿no? En la actividad, como ustedes, productiva. Y digo esto porque acá está Diego Severio, que es de Enderson, Buenos Aires, y llega con la pregunta del millón, dice, ¿cuánto cuesta la bolsa de un granífero de ciclo intermedio? Capo el tipo, ¿no? Este hombre ya, acá adentro, dijo, me gustó, la compré. Ya voy a comprar. Así que, bueno, por ahí podías comentar un poquito el tema pricing y eso. Yo lo que es precio, obviamente, que hay muchas empresas, hay muchos precios dando vueltas, en general, a nivel productor, estamos hablando, un precio de un híbrido bueno y competitivo debe estar cerca de los 100 dólares, pero tengamos en cuenta que una bolsa de 20 kilos, una bolsa de 20 kilos, tengan en cuenta que te sirve para dos hectáreas y media. Es decir, que estamos hablando de 35 dólares, 30 y pico dólares por hectárea, no, 40 dólares por hectárea, contra un maíz que yo tomé, que obviamente están arriba de los 150, 200 dólares por hectárea. Es decir, eso es más o menos lo que hay en precio. Después, ya tenemos materiales un poquito más barato, materiales un poquito más caro. Pero la diferencia por hectárea no es nunca mayor, por hectárea nunca es mayor a 8 o 9 dólares por hectárea. Desde el híbrido más barato, el híbrido más caro. Es decir, tomá la empresa que vos quieras, más caro, más barato, y generalmente por hectárea no son diferencias mayores a 10 dólares. Siempre decimos nosotros acá cuando trabajamos en este tipo de cosas que tienen que ver con extensión y es cuánto le queda, digamos, cuánto tiene el sorbo justamente para agrandar la torta, ¿no? Hay mercados que ya están saturados y por ahí uno compite por una hectárea. En este mercado, yo creo que te lo contaba vos, Patricio, y tu viejo lo debes saber mucho más. Yo cuando entré en la industria de semillas, me acuerdo, había algún viejo breeder que me dijo, Bindi dice, nosotros llegamos a vender bolsas cuando el mercado tenía 3.300.000 hectáreas. ¿No? Vos imagínate lo que representaba. Y había dos breeder para granífero, un breeder para sorgo, forrajero. Es decir, cuando yo miro eso, digo, si estamos en 850.000 o 900.000, llegamos a tocar fondo con 600.000. Cuando yo jugaba más o menos en esto, había 1.500.000. Todavía tenemos, digamos, un territorio espectacular y además no se sembraban 34 millones de hectáreas. Porque estamos hablando de hace 30 o 40 años cuando decía este señor, era mucho menos de lo que se sembraba, prácticamente el trigo era el cultivo, soja ni existía y estaría maíz, estaría en gramínea, ¿no? Yo creo que vos imagínate, Ricardo, ¿qué pasaría si el sorgo valiera 100 dólares más? Que lo podría valer. No 100, 60 dólares más hoy. ¿Qué es lo que repasaría a nivel por país? Claramente nosotros no buscamos pelear contra el maíz y reemplazar el sorgo con el maíz. Yo creo que lo que tenemos que buscar es que empezar a meter estos cultivos en las rotaciones. Claramente el que tenemos que tratar de competir un poquito, y por eso fue la comparación, es con soja. Y ahí es donde creo que el potencial de 800.000 es enorme, si vos pensás que las rentabilidades que yo mostré son con el precio que hay hoy disponible. Si le subimos 80 dólares al precio del sorgo futuro, listo, te conviene sembrar sorgo y no soja. Y sin meternos en temas que tienen que ver con planificar un poco lo agropecuario, porque estamos en una relación gramíneas o leginosas muy pequeña, o sea, hoy estamos con el 35% de gramínea y va creciendo la leginosa cada vez más. En un país en crisis ocurre eso. En un país lógico y aparentemente con las políticas agropecuarias que muchos de los candidatos hablan, es sacarles las retenciones. Si vos le sacas un maíz o un sorgo que tiene una retención del 20%, en el caso del sorgo no hay problema de cupos a los roes, en el caso del maíz por ahí joroba un poquito más, en trigo ni qué hablar, pero sacar eso y tener una retención decreciente de 5 puntos en soja cambia el esquema. Le da, digamos, otra libertad, más todos los beneficios agronómicos, más la posibilidad de recomponer ambientalmente las cosas y llegar a una relación 45-55 o 50-50 entre el complejo gramíneas y el complejo leginosa. Y a eso sumado, que es una política razonable, y te dejo por aquí con Martín, es que nosotros estamos pensando en vender sorgo a China, pero lo ideal en esto es generarle valor agregado al sorgo. Acá no estamos hablando de generarle valor agregado. A mí me encantaría estar pensando en cómo hacer para tener más vacas, poder tener más cerdos, poder vender alimentos balanceados en base a sorgo. Hay un montón de potenciales que Argentina no tiene. Galletitas para salida. Galletitas, pastas para salida. Hay un montón de mercados que en Estados Unidos están mucho más flotados que acá no están. Entonces, claramente tenemos que manejarnos con la herramienta que tenemos. Hoy está muy comoditizado, pero claramente si me hablas de política, yo quiero a alguien que me dé más valor agregado. Entonces, exportemos kilos de carne, exportemos kilos de alimentos balanceados, no exportemos granos. Eso sería lo ideal, ¿no? Aparte lo que decía del mercado de sorgo, no hay que restringirlo a los graníferos y dobles propósitos. Con lo que yo decía, con la variabilidad genética que tiene el sorgo, tenemos muchísimas posibilidades de ofertas forrajeras y ofertas de biomasa para biocombustibles que pueden aumentar grandemente el mercado de semillas de sorgo. Bien, Martín, ya que estás y estás con tanta polenta, mirá, Jorge acá, de Jovita, Córdoba. Vieron que recorrimos la Argentina, ¿no? Era cierto esto de las 21 provincias. Bueno, primero, y gracias a la gente que tiene buena onda en todo esto, dice, excelentes exposiciones. Así que le paso el excelente. Dice, para una zona como el sur de Córdoba, en forrajeros, para pastoreo directo, ¿cuáles serían, bueno, cuál es la cual la recomienda de usted y cuáles serían las limitaciones en el caso de adelantar la siembra o calcular más o menos la fecha de siembra estimada? Bueno, las condiciones para que nazca el sorgo ya fueron las que planteó Federico, es decir, tenemos que tener temperatura de suelo. Nada vale arriesgar a hacer una siembra cuando no tenemos las condiciones de temperatura de suelo porque no vamos a avanzar. El crecimiento inicial del sorgo es lento, entonces si lo ponemos en condiciones térmicas menos favorables no vamos a ganar mucho. Sí hacerlo bien cuando tengamos las condiciones, sembrarlo a la profundidad correcta y eso. Si queremos disponer de productos, disponibilidad de forraje temprana, yo iría a sorgos como el talero, donde tiene un gran crecimiento inicial. Y después si queremos complementarlo, lo complementamos con los fotocensitivos que nos van a permitir una cadena de pastoreo mucho más equilibrada. Bueno, Ricardo, que está por ahí, también en Córdoba, pero en Río Cuarto, dice específicamente, esta también va para vos Martín, dice, ¿qué variedades de sorgo, sileiro y de tipo sudán palatables, dice usted, me recomendaría dentro de la paleta de productos de Tobin Semillas? Bueno, sileros estamos recomendando, aparte de los dobles propósitos, como el nuevo que estamos largando, el 78T, que sirve tanto para cosecha de grano como para una gran cantidad de silo y materia seca y energía, a sileros específicos de fibra como, o prácticamente todo de fibra, como el padrillo y el matrero. Y no sé después si había otra... Y también habló de, bueno, y de tipo sudán palatable. Bueno, palatables en general, los sudanes son sorgos muy palatables, lo único que hay que tener cuidado después es, si sembramos en condiciones desfavorables o con heladas, el contenido de cianídrico, pero los sorgos son palatables. Y si ahora agregamos a la palatabilidad mayor calidad de fibra, como es con los sorgos BMR o de nervadura marrón de menor lignina, creo que estamos en una oferta muy interesante de fibra. Hasta acá yo venía agrandado con la geografía, pero cité que nos veían 8 países de Latinoamérica, así que no podía decir que no hay alguien, hay alguien de Migueletes en Uruguay. Los saludamos de paso, Alfredo, muchas gracias por conectarse con nosotros, que dice, ¿qué material granífero de Tobin recomendaría para Uruguay, zona de colonia, y para realizar, dice, silopax, digamos seguramente para guardarlo como silo? Nosotros en Uruguay estamos trabajando, es importante mencionarlo, con la gente de Yalfin, que es la que está distribuyendo los sorgos nuestros. En Paraguay, en Uruguay, lo que estamos recomendando es para las siembras de segundas y detrás de trigo, porque hay muchos sorgos detrás de trigo, es el top 40 o el top 30, que son los híbridos más intermedios cortos a cortos, que tienen alto potencial de rendimiento, y ya si hablamos de siembras más de ciclo largo, estamos hablando del top 51 o el top 62 o el top 71, que son DP. A pesar de ser DP, tiene un ciclo largo y alto potencial. Eso es lo que se están vendiendo mucho en esa zona. Bien, volvemos de nuevo, nos volvemos así, agarramos Uruguay, volamos para el este y nos vamos a los frentones en Chaco. Ezequiel, y Ezequiel dice, en el norte, uno de los principales limitantes, no había salido hasta ahora, the birds, los pájaros, ¿no? Los principales son los pájaros. ¿Qué estrategias recomiendan contra esta plaga? Bueno, acá está más para vos, Fede. Sí, lamentablemente creo que estamos en un problema muy grave con el tema de pájaros, afectó muchísimo el mercado de sorgos bajos taninos, sorgos blancos, lamentablemente no podemos jugar demasiado sino exigir algunas medidas como para empezar a controlar, realmente es un problema muy grave, está limitando la producción no solamente en el norte, sino también en el este de la provincia, pero no sé si podemos... Yo creo que con taninos por lo menos tenemos... Atenuamos el efecto. Exactamente, pero bueno, es algo normal, ¿no? Nos limita, no podrá ser sorgos sin taninos. Lo que hacen mucho, Ricardo, en el norte para atenuar, obviamente, uno es los hibrios con alto contenido de taninos, como el 60 o el 52, lo otro que se usa mucho tal vez hay un repelente, que se usa, puede durar una semana, no es barato, y también depende si llueve o no llueve, y algunos lo que han usado, no sé con qué efectividad, usar insecticidas como el clorprilifo, bueno, ahora el limetobato los sulfanos están potenciales, pero ese olor que genera a veces muchas veces repele un poco a los pájaros, pero la realidad es, cuando está el sorbo, cosecharlo. Y no trae superficies grandes, es decir, tratar de que no se concentren en pequeñas superficies, porque ahí sí, si sembramos pequeños lotes que no coinciden a las épocas, los pájaros nos van a afectar muchísimo. Bueno, acá le contestamos también de paso a Alejandro Sebastián Ramos, que es de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, también, justo ponía, ¿no?, con letra grande, ¿qué pasa con los sorgos blancos y los problemas de pájaros, no?, un poco creo que quedó respondida la pregunta. Nico, acá en la zona de Venado Tuerto, Santa Fe, pregunta, ¿cuáles son los sorgos más recomendados por ustedes?, supongo que serán los sorgos de ustedes, pensando en estos tan altos rendimientos, ¿no?, se quedó con la idea de tus 17.000, así que, bueno, se entusiasmó, ¿viste?, Venado Tuerto, sorgos. Los dobles propósitos que estamos presentando en el mercado, en la zona de Venado Tuerto, que es mi zona, yo creo que tienen grandes potenciales, sí los hacemos en las condiciones que estuvimos mencionando, ¿no?, dándole toda la posibilidad para que los presen. Después el 62T, sí, los dobles propósitos, después como graníferos, el 62T creo que es un sorgos muy adaptado a la zona esa, ¿no? Y después, bueno, sigue la familia de Fede, agarro justo en un engancho de una muy buena que dice, estos expositores son tan buenos como sus sorgos, ponés, ¿no?, soledad, así que, viste, ponés alto, así que yo iba a mirar el productor, mirá el tipo, felicitaciones grandes, están todos conectados, viste, te trajiste tu propio público. Hay una pregunta también muy buena acá, es de la zona de Santa Rosa, Miguel de Santa Rosa, La Pampa, que habla sobre sorgos diferidos. Y supongo que acá estaría bueno comentar, a lo mejor dentro de la cartera de ustedes, del portafolio de productos, que les recomiendan más, a lo mejor, en manejo y cómo se utiliza. Es algo que la realidad es que es un boom de los últimos tres años, ¿no? Estamos hablando de forrajero, como recurso forrajero. Sí, exactamente, el famoso sorgo diferido, ¿no? Yo tengo un muy amigo que está en San Cristóbal, y me dijo, mirá, yo descubrí esta tecnología, no sé, hace tres, cuatro años, y para mí es fabuloso este tema de, teniendo mucha hacienda, saber que tenés un recurso que está en pie. Ese carbono hecho materia orgánica, pero en pie, manteniendo, digamos, y pudiéndote tirar los animales en los momentos que estás complicado, ¿no? Yo creo que el sorgo con alto contenido de azúcar en tallos favorece muchísimo la conservación del forraje y la palatabilidad del mismo, ¿no? Es decir, que el animal pueda, porque al final estamos terminando de ofrecer lo que estamos ofreciendo son tallos, prácticamente. El porcentaje de hojas se va perdiendo, y entonces yo creo que es muy importante tener sorgos como matrero, que tienen alto contenido, y tallos relativamente finos que dan una buena palatabilidad. Yo, Quir, me gustaría sumar que también, bueno, este año justamente hemos hecho ensayos de un diferido, donde el BMR también demostró, por esto que dice Martín, porque nosotros tenemos en el campo sorgo parado, y lo que tenemos que buscar es después que la vaca lo pueda comer, y no que se encuentre con un caño que no pueda comerlo, ¿no? Entonces los BMR es una buena herramienta también para poder utilizarlos. Tienen sus pros y sus contras, ¿no es cierto? Por ser BMR, no se lo puede llegar a tener un problema. Puede haber tenido estabilidad, sobre todo que se arquean, ¿no? Al no tener ligninas no tienen tanta estructura, pero buenos BMR pueden utilizarse. Era un poquito una mención que hiciste vos al principio, ¿por qué ahora los BMR? Porque hemos logrado por mejoramiento sorgos BMR que tengan mucho mayor estabilidad, estabilidad física, que no se arqueen, ni se vuelquen, ni se caigan. Es decir, tiene mayor sensibilidad que los comunes, pero son perfectamente manejables. Los primeros que lanzamos eran muy buenos, pero eran muy difíciles de manejar. Si no lo aprovechabas en el momento oportuno, probablemente terminara con el recurso forrajero en el suelo. Sigue habiendo muchas preguntas. Yo traté de sintetizar. Desde ya, por supuesto, se la vamos a pasar a los expositores para que se conecten con ustedes. Voy a dar esta última, porque hablamos a lo mejor, creo que es una que complementa muy bien, que es cómo manejar el momento de cosecha para realizar un buen grano húmedo de sorgo blanco, o sorgo granífero, o sorgo, digamos, como recurso forrajero, para tambo y para feedlot. Me parece una muy buena, porque como que no habíamos entrado en algo que tuviera que ver... Cómo manejarlo. Sí, cómo manejar el mejor momento de cosecha, para llevarlo a su óptimo, pensando que pueda servirte como utilización en tambo o feedlot. El momento de cosecha recomendado para grano húmedo es hacer cercano a 25... Que haya un 25% de humedad. Sí, me da. El tema de grano húmedo es muy recomendado. En Uruguay se usa muchísimo grano húmedo para los animales, ya sea tambo o feedlot. ¿Y por qué tanto el grano húmedo? Porque mejora la eficiencia de uso del grano. Tener menos problemas de bypass, digamos, gástrico, o sea, menos pérdidas de grano. Con lo cual... Y eso también es un factor muy importante tener en cuenta cuando vos querés disminuir los daños de pájaros. ¿Te aprovecha más que picado? El picado, el ideal del sorgo, para aprovecharlo, son los crackers de sorgo. Que hay craqueadores de sorgo, lo que pasa es que las que tienen máquinas de ensilado no los quieren usar porque eso cuesta regular y frena el trabajo de ellos. Es como que los lentece. Y un tipo que hace ensilado, si vos alguna vez viste, lo que le interesa es el hectárea. Claro. Hectárea, hectárea. Y entonces directamente casi ni te lo ofrece el craqueado de sorgo. El craqueado de sorgo sería ideal para que no tengas problema de que veas grano en la caca. Si no, obviamente que disminuís muchísimo el problema con estos granos humedos. Es decir, como que se aprovecha muchísimo mejor el grano. Y ya con 25% de humedad ya has pasado la madurez fisiológica. O sea que el grano ya recibió todos los nutrientes que tenía que recibir desde las hojas. Todos los fotos intratos ya fueron acumulados en grano. Bien, excelente. Damos por cerrado. Pasamos justamente una hora, 37 minutos. La realidad a fondo, preguntas. Yo diría más que 3, 4 disertaciones. China fue un capítulo. Márgenes brutos fue otro capítulo. Pero todo lo que viene adelante, mejoramiento genético vegetal. Una gran duda de mucha gente, ¿no? Que quiere volver al sorgo. Dice, che, no me estarán vendiendo genética de hace 15 o 20 años. Y después la parte de manejo, ¿no? Yo quiero agradecerle mucho. Y te dejo un cierre a vos, Patrick. No, no. Quería también mencionar, que vos tenés bastante público de afuera, digamos, de gente de afuera. Que nosotros no solo estamos en Argentina. Estamos en Uruguay, que dije, con la gente de Shalfin. Estamos en Paraguay con la gente de Siembra. Estamos en Bolivia y en Brasil. Con lo cual, tenemos una representación. Y el sorgo, el potencial, no solo argentino, sino de toda América Latina, ¿no? Nosotros también hacemos hincapié en sorgo en Argentina. Hicimos hincapié en granífero. Pero tenemos un abanico de productos muy amplios. La idea es cubrir todas las necesidades de los productores. Ya sea para alimentación animal o para producción. Así que, bueno, esperemos haberle ayudado. La idea es, lo mismo, Ricardo, que planteamos hoy temprano, es tratar de poner al sorgo como en tapete. Que el productor tenga información. Que sepa que el sorgo puede ser una alternativa. Que la pueda analizar. Que puede ser viable. Que la tenga en consideración. Con esta información, después que el productor tome sus propias decisiones. Pero, bueno, tratar de acercarle esto y que después decida. Más que nada de eso y, obviamente, ayudar en lo que podamos. Encantado, ¿no? Para eso estamos. Muy bien, 10 puntos. Le mandamos un gran saludo también al preside de la compañía, ¿no? Al ingeniero Víctor Tobin. Un gran precursor de esto desde hace muchos años. Muchísimas gracias a Patricio Tobin. Gracias a Martín Luder. Gracias a Federico Pisioni. Y, por supuesto, gracias a usted del otro lado, ¿no? Les repito, cuando yo miré la última vez, había 478 personas registrando, viéndolo. 21 provincias, muchas las vimos. Hay provincias más chicas que a lo mejor lo vieron y no nos hicieron llegar preguntas. Y 8 países, ¿no? Quiero agradecerle mucho, no solo a nuestros productores y colegas de la Argentina, sino también a los de Uruguay, a los de Venezuela, a los de México, Perú, Paraguay, Brasil. Decirles que, bueno, que a nosotros nos alegra mucho que la tecnología agropecuaria, tanto el mejoramiento genético vegetal, que es un esfuerzo enorme, porque invertir en cosas como estas es un esfuerzo enorme para capitales argentinos en un momento como estamos viviendo un poco en esta Argentina, ¿no? La segunda es decir que, sin lugar a dudas, este es un cultivo con un paquete tecnológico muy trabajado. Cuando yo le hablo de esas 3.300.000 hectáreas, en ese momento había mucha gente que hacía mucho sorbo y el país tenía muy buen posicionamiento. Y hoy este manejo, como lo ha contado muy bien Federico y lo han contado Martín y Patricio, se ha mejorado enormemente la tecnología que tenemos. Solamente ya hablaba de la siembra directa y un montón de cosas que tienen que ver con esto. Es increíble. Y después la otra, porque hay muchas preguntas de valor agregado. Es una gran fuente de valor agregado, ¿no? Es una gran fuente de valor agregado. Yo en el congreso que hubo de Sorgo, que fue en Pergamino, creo que hace 3 años, que incluso hasta lo televisamos y todo. Tal vez, yo le diría, uno de los capítulos que... Tal vez haya tenido más público, me acuerdo que eran 6, 7 de la tarde, el segundo día. Martín creo que se le está recordando. A mí me tocó en ese momento moderar un poco ese grupo y era gente, nutricionistas y gente que venía con este gran problema que es ser celíaco, ¿no? Y yo me acuerdo que eso tuvo un impacto bárbaro. Incluso un vecino mío que tenía a sus hijos celíacos me dijo, este video dio vuelta. Este video que hicieron ustedes, los sorgueros de Pergamino, dio vuelta por el mundo, dice. Porque nosotros no tenemos muchas cosas, no las podemos comer. Y encontrar la solución a nuestros problemas en un germoplasma y en un endosperma como el del sorgo nos cambia la vida. Poder comer una pasta, poder comer un pan, poder comer todo este complejo de harinas. Entonces, cuando uno dice eso, yo veo muchos emprendimientos, veo muchos productos, veo lo que decía vos, Patricio, sin duda, una cadena de valor agregado. Pensemos que, bueno, no es solamente el cultivo, es todo lo que nosotros podemos hacer a través de eso. Y lo que ellos plantearon es, las bases están. La genética está, el manejo está, los números están. Y además tenemos un gigante enorme como China que nos puede comprar este producto. De nuevo, gracias Patricio, gracias Martín, gracias Federico. Gracias a toda la gente de producción que está acá. Recuerde, van a quedar cuatro videos formidables grabados. Calcula, más o menos en 24 horas van a estar. Van a estar en el sitio de Tobin Semillas, van a estar en AgroSitio como siempre. Y le vamos a dar toda la difusión necesaria. Si quedan preguntas, sí, sí, por supuesto. Se la vamos a hacer llegar, por supuesto, para responderse y así todo. Muchas gracias por haberlas hechas, muchas gracias por estar conectado. Y como decimos siempre, la mejor manera que tenemos los profesionales es compartir la información, ¿no? El gordito que se la guarda para él, la realidad no hace crecer las cosas. Esta es una gran torta que tenemos que hacer crecer todos. Con un tweet, con un mail, con Facebook, con la red que usted le va a estar repartiendo en YouTube cuando estén los videos, compártasela a un técnico, a un productor, a un amigo, porque lo mejor que podemos hacer en esta información es que no quede solamente acá. Así como hubo 21 provincias y 8 países que también otras personas que no estuvieran la pueden ver. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y nos seguimos viendo, como siempre, acá en Canal AgroSitio.